¡Hola! ¿Cómo están? ¡Wow! Hace mucho no sé un video por acá Estoy muy emocionada porque es un vlog que nunca he hecho en mi canal que es de mi trasteo La verdad esto no estaba para nada planeado solo que ayer les pregunté por Instagram si les gustaría ver como pues el trasteo y como el proceso porque pues igual va a ser un trasteo muy diferente, estamos en medio de una pandemia Hace mucho tiempo queríamos trastearnos por varios motivos entonces estoy muy emocionada por mostrarles todo les vamos a hacer una foto, mi cuarto antes era así y ahora ya en este punto todo está en cajas todo está súper desordenado acá hay unas cositas para hacer manillas gafas, acá están como mis collares bueno, cositas que tengo por ahí esta caja me encanta porque es todo lo de arte está mi cartellera, pinturas acá tengo como lo que tenía abajo de mi cama que no lo usaba mucho pero que es igual es importante y toda esta caja son de libros ya el resto de estas cajas es ropa 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 y acá va como todo lo de maquillaje hay saque unas cosas para donar y la verdad me gusta siempre cuando nos trasteamos como empacar por secciones por decirlo así como para que sea mucho más fácil desempacar hola oigan que cansancio ya me quiero mudar ya mi cuarto está incaminable literalmente no puedo caminar y es que aparte soy una bola resulta que pues yo les había contado que ya tenía toda mi ropa como empacada pero esta mañana necesité una cosa súper urgente y me tocó abrir todas las cajas todas las cajas están abiertas otra vez holi oigan hoy ya es lunes eso quiere decir que mañana nos trasteamos que hoy es nuestro último día en este apartamento hola buenos días y mientras tanto les voy a mostrar unos días que tengo para decorar mi cuarto bueno yo acá en pinterest tengo como una carpeta para ideas de decoración o sea como que cada foto quiero algo me encanta el espejo y los muebles que están al lado que creo que les voy a mandar a hacer me muero por tener una de estas como que en verdad lo voy a averiguar no sé en dónde si saben en dónde por favor díganme me muero por tener cuadros como estos tengo varias ideas la verdad voy a cambiar mi mueble creo que le voy a poner uno así holi oigan ya llegó el día ya hoy nuestros tiempos ya me puse mi tapabocas porque ya empezaron a ayudar los señores que nos van a ayudar ya nos vamos ay pobre gato es que lo van a poner en el guacal para poder irnos ya nos vamos ya va miren acá ya estamos llevando como lo de aseo ahí está mango y ahí voy a ir yo erikini mi tío que me va a ayudar llegamos a ver mango es la hora de la verdad mira esta es tu casita mango y ya llegó el camión del trasteo ya llegaron los muebles entonces literal ya solo es que lo suban y empezar a organizar y acá está mango que lleva media hora ahí escondido mi amor también sale ya sabré yo ¿no? cuál va a ser su escondite favorito les cuento que ya llevo mi cama mi colchón ya están llegando todas las cajas de mi colchón solo todas estas holi oigan les quiero contar que ya es de noche y esto está muy desastroso no termino de sacar literal casi nada solo puede sacar algunas cositas y ya más después cuando esto esté más organizado les hago un room tour pero mientras tanto no vamos a darle miren esta bolsa de basura me hacen el favor de basura más grande que he visto en toda mi vida y ahí está mango hola ahí está mi papi y la sala ya está buenos días oigan hoy ya es miércoles y y son las 5 de la mañana pero bueno vamos que vamos les cuento acabemos no se olen acabamos de hacer ejercicio y hicimos 20 minutos de meditación y ahora bueno mi papá se va a bañar yo en este momento voy a hacerme un café así que voy a poner musiquita y y y y y Música Bueno les cuento, ya son las 7 y media Ya van a ser las 8 Ahora lo que voy a hacer es arreglar mi baño Porque no saco las cosas del baño Esto es lo de mi baño Y ya metí unas cositas aquí abajo Pero no sé cómo organizarlas Ahí estoy poniendo como unas cremitas Y unas cosas para depilarme Aceite de coco, aceite de bebé Acá estoy poniendo unas mascarillas Les cuento que estoy como medio tratando de organizar Que es que igual, oigan, en verdad está muy desastroso Y digamos acá ya puse como unos libros Tengo como 5 libros de 10 días contigo Y ahora me voy a bañar Bye Oigan, les cuento que ya es de noche Hoy estuvimos organizando todo mi closet Faltan algunas cositas Pero yo no puedo creer que todo lo que yo tenía en mi closet anterior Y pues nada, les quería decir que creo que voy a dejar este vlog hasta ahorita Porque pues en realidad faltan muy pocas las cosas para organizar Y pues tampoco les quiero super hiper mega mostrar todo como va a quedar Creo que siempre sigo haciendo vlogs, perdón Pero bueno, los amo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!